Bueno, pues ya estamos aquí en Cananea, buenos días raza, saludos aquí para un coleguita que es camionero, saludos para él y a la familia, tenía su número de teléfono pero lo extravié Ay, por si veis el video, déjame de nuevo tu número de teléfono, hermano Apenas lo arreglaron y miren los ayotes que ya tiene, ay Dios Santo En toda la República Creo que está el Chichichip y el Aguacerón de Umbia y Guantajosa El Chichichip y el Aguacerón de Umbia y Guantajosa Aquí vamos a llegar a la Glorieta, ahí es con precaución, ahí no es alto, ni alto total es seda el paso Obvio, si no viene ni un vehículo no tienes por qué ser alto Si viene un vehículo, por ejemplo, si viene un vehículo simplemente cederle el paso Y muchos hacen alto, pero están mal Cleofas, ya te escuché, Cleofas Tengo la cara, pero no tanto Así quedó, no tanto Saludo, ya me Gospel Ahorita vamos a parar a modular la servilleta Porque ya está haciendo hambre Son las 20 para las 9 Ahorita vamos a parar a modular la servilla 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 Pesada la subidita, pero ahí vamos, ahí vamos. Pesada la subidita. 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 Pesada la subidita.